Buenos días estudiantes de secto básico. Como ustedes pueden ver, hoy nos corresponde revisar el género lírico, que es bastante importante verlo, ya que en la guía número 6 que ustedes van a tener, sale precisamente este género y vamos a ver su estructura y cómo está hecho este género lírico. Debemos preguntarnos qué sabemos de este género literario. Ustedes saben que existen tres géneros literarios. Estos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. En un principio tenemos el género narrativo, que es contar una historia real o ficticia que le ocurra a un personaje. El que cuenta la historia es el narrador. En el género lírico, éste expresa sentimientos y pensamientos del poeta. El que cuenta la historia es el hablante lírico. También tenemos el género dramático, que presenta un conflicto dramático entre fuerzas opuestas. Las personas que cuentan la historia son los personajes. Aquí vamos a ver también el origen de la lírica. Este concepto de lírica viene de la antigüedad griega. Lírica nace del instrumento musical dira. En su inicio, la poesía se transmitía por medio de la oralidad, o sea, era contado por palabras a viva voz. Para emitir su repetición, los poemas mantenían una misma estructura, ritmo, verso y estrofa. Aquí tenemos un ejemplo de estos rimas, verso y estrofa. Como ustedes pueden ver, el verso es la línea, ¿cierto? Es la línea de cada estrofa. El conjunto de versos forman una estrofa. También tenemos la rima, que es la finalización de cada poema. En este caso, ojea, levantaba, pasea y canta. Y como ustedes pueden ver, esta terminación rima es para que, en este caso, el poema lleve un ritmo para que sea contado o leído. Historia de la lírica. Existen dos tipos de poesía. Lírica, épica. La lírica, centrada en expresar sentimientos e inquietudes de los poetas. La épica, centrada en narrar acontecimientos gloriosos y heroicos. En su inicio, el poeta era alguien anónimo, que se le consideraba una figura semi-divina, un profeta. Los poemas se cantaban junto con la lira y lo hacía un coro o una comunidad. Los poemas daban a conocer sentencias de oráculos, plegarias, oraciones y lamentaciones. Los poemas estaban asociados con lo religioso. También los poemas iban dirigidos a toda la comunidad. Siguiendo la historia de la poesía épica, debes saber que se comienza con la edad heroica, tiene como fin entretener y glorificar a los héroes después de la batalla. El poeta ya no es anónimo, la poesía ya no es popular, iba dirigida a ciertos sectores. Los poemas ya no eran recitados por un coro, sino que lo hacía una persona que podía ser el mismo héroe. Los poemas aún se cantaban junto a la lira. Sus temas tienen relación con el destino individual. La obra lírica se presenta en un poema, composición literaria, que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra. Como acá tenemos un ejemplo, este poema dice si la bondad del destino. ¿Cierto? Ya ustedes lo pueden leer para que ustedes tengan más claro. Este poema lo escribió Antonio Mateo Allende, ¿cierto? Y ustedes pueden ver ahí que están la estrofa, están los versos y su respectiva rima. La lírica es la forma poética a través de la cual el poeta expresa su interioridad, sus sentimientos personales, sus emociones, su estado de ánimo. Obra lírica, según su constitución, fondo por el hablante lírico, temple de ánimo, motivo lírico, objeto lírico y figuras literarias. La forma por verso, prosa, estrofa y rima. Aquí están los constituyentes de fondo. Tenemos el hablante lírico, que es la voz que se encarga de expresar los sentimientos, emociones e ideas dentro del poema. El poema representa al poeta y es una creación ficticia. El temple de ánimo es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico, la tristeza, la felicidad, la angustia, etc. El motivo lírico es el tema de que trata el poema, el amor, la muerte, etc. El objeto lírico es la representación que provoca los sentimientos en el poeta, una flor, la mujer, la separación, la distancia, etc. Las figuras literarias son recursos que utiliza el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Tenemos la metáfora, la comparación, hipérbole, etc. Ejemplo Mira al cielo y lloro, porque la luna ya no brilla, porque tus ojos ya no iluminan, porque tus ojos ya no lo quieren. El sol ya no me da su calor, porque lo alimenta tu amor. Vivo en un invierno permanente que al verano no quiso llamar. Aquí tenemos el hablante lírico, hombre o mujer, que sufre porque la persona que ama no está con él o con ella. El temple de ánimo sería la nostalgia, el motivo lírico, el amor que se fue y que ya no está. Y el objeto lírico sería la persona amada. Aquí tenemos un ejemplo de estos términos que existen en la poesía. Constituyente de forma Tenemos el verso, que es la unidad métrica mínima, en general corresponde a una línea de escritura de un poema. La prosa es una forma narrativa propia de la lírica que está escrita en prosa, se desarrolla en el siglo XIX. Estrofa es un conjunto de versos con una distribución fija de sílabas. Y la rima es la igualdad o repetición de una secuencia de fonemas o sonidos al final del verso, a partir de la última vocal acentuada. Existen tres tipos de rima. Tenemos asonante, consonante y blanca. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de estrofa, ¿cierto? Con su respectiva rima. Y tiene la estrofa, cada cuatro versos, la primera y la otra tiene tres versos en su estrofa. ¿Ya? Ahí tenemos bien claro cómo se está la rima. Por ejemplo, con rojo, ojea, pasea. Con azul, levanta, canta. Y con verde tenemos inquieto y objeto. Y ustedes ven que la terminación es igual según el color que esté expresado ahí. Ejemplo de rima asonante. Ahí tenemos aguacero con recuerdo, corro con otoño. Esa es una rima asonante, ¿cierto? Después tenemos la rima blanca, que es la terminación on. Por ejemplo, tenemos corazón y pasión. Y la rima blanca, ¿cierto? Rima consonante tenemos on. Principio arriba que dice en la noche del corazón. Y abajo en el otro verso, que rima es el silencio circula y viaja con pasión. Y tenemos la rima blanca, que irrompe y desarrolla su agua. ¿Ya? Aquí tenemos el ejemplo de prosa. Por ejemplo, esta prosa es de Gabriela Mistral, que dice, no había visto antes la verdadera imagen de la tierra. La tierra tiene la actitud de una mujer con un hijo en los brazos. Voy conociendo el sentido maternal de las cosas. La montaña que me mira también es madre. Y por las tardes, la neblinas juega como un niño por sus hombros y sus rodillas. ¿Ya? Aquí este ejemplo de prosa de Gabriela Mistral. Espero haya entendido, tener mayor prioridad sobre este contenido. Para realizar todas actividades, ahora a estudiar. Y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias.